Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Vítor Homerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando genial en compañía de la gente que os quiere que queréis. Mirad, hoy os voy a mostrar en directo cómo he ganado 6 dólares en 5 minutos. 5 minutitos de nada. Eso, vamos, no tiene nada que ver con marketing de afiliados o con CPA, pero es una manera de que también puedas tener un pequeño ingreso y dejarlo ahí en residual o sacarlo si es lo que tú quieres. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Este vídeo específicamente es de cómo ganar dinero desde casa sin invertir, sin tener web, sin tener redes sociales, nada. Lo único que necesitas es tu correo electrónico y tus datos de identidad. Prepara tus datos de identidad. Tu DNI, tu pasaporte, tu licencia de conducir. Tus datos de identidad son muy importantes para que puedas generar estos 6 dolaritos en 5 minutos, pero no solo 6 dólares. 6 dólares es lo que yo te voy a mostrar ahora mismo en directo, pero yo he generado 230 dólares. 6 dólares es lo que yo te voy a mostrar para que puedas generar estos 6 dolaritos en 5 minutos. ¿Cómo? Muy sencillo, te lo voy a decir ahora mismo. Lo primero que vas a hacer es irte a Coinbase. Coinbase es una web para criptomoneda. No te asustes, no tienes que sacar la cartera, no tienes que invertir ni un solo centavo, nada. Simplemente te tienes que dar de alta y ver cómo funciona. Mira, vamos a verlo en directo. Bueno, lo primero que vas a ir es buscar Coinbase, coinbase.com, coinbase.com. Automáticamente te la va a poner en español, no te preocupes. Y si estás en Estados Unidos o en un país anglo, pues en inglés. Mira, utilizamos las coques, bla, bla, bla. ¿Las aceptas o no? Da igual. Y te vas a dar de alta. Get started. Click. Te pide cosas muy sencillas, tu nombre y tu apellido. Vamos a ver, por ejemplo, el mío. Pon los reales. Aquí nada de poner fancy names ni nada. Voy a poner mi correo electrónico. Meti numerito. Bla, 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 bla. La contraseña, yo te sugiero que pongas una contraseña fuerte. Y sobre todo que no se te olvide. Yo voy a poner la mía. Esa. Certifico, ojo, es para mayores de edad. Que soy mayor de 18 años y acepto el contrato de usuario. Y le damos en crear cuenta. Respalda la RGDP, es decir, que te van a pedir tus datos correctos para la ley de protección de datos vigente en la Unión Europea. Si no vives en la Unión Europea, te va a pedir el DPA. Me parece que es en Estados Unidos. Y si no, no me acuerdo cómo se llama, pero también te lo va a pedir. Siguiente. La política de privacidad, bla, bla, bla. Aceptamos. ¿Quieres recibir correos electrónicos personalizados? Tú puedes decirle que sí o que no. Da igual, no te van a decir nada. Le voy a poner yo que sí. Tú le pones lo que quieras. Y me pasan a la siguiente pantalla. En la siguiente pantalla tenemos que verificar el correo. Voy a verificarlo. Aquí en directo contigo. ¿Ves? Me ha llegado el correo de Coinbase. Por favor, verifique la dirección. Le damos clic. Verificamos la dirección de correo. Voy a abrirla. Ya lo hemos confirmado. Perfecto. Y nos va a empezar a pedir números telefónicos. No te preocupes. Dáselo. No hay ningún problema. No te van a hacer nada. Y es muy importante que lo tengas. Porque te van a enviar todos los códigos de verificación a este número telefónico. Lo voy a poner yo. Lo voy a tapar, desde luego. Te envían el código. Vamos a... A tu teléfono. Te va a llegar todo a tu teléfono móvil. Vamos a poner el código que nos pone. 0700414. Enviamos. Listo. Nacionalidad. Te va a leer todo en automático. Siguiente. Y nos van a pedir que verifiquemos todo. La normativa financiera exige que verificar la identidad. Bla, bla, bla. Aquí le vas a poner. ¿Por qué lo seleccionas? Pues para inversión, comercialización. Comercialización de otros cambios. Compras en línea. Pagos en línea. Lo que tú quieras. Se va a poner, por ejemplo, compras en línea. Pero tú le puedes poner lo que tú quieras. Pones tus datos de nacimiento. Toda esta información yo la voy a tapar. La voy a hacer contigo, pero la voy a tapar para que veas que el proceso es muy, muy sencillo. La fuente de tus fondos. Tú le puedes poner actividad laboral directamente en tu trabajo. La dirección postal. La situación laboral, la que tú tengas. Yo le pongo self-employed. Tu número de identificación fiscal, que no es el de identificación fiscal, sino es tu número, tu DNI o tu CURP, o el número de identidad que manejes, la green card, el número que manejes en tu país. Sigues verificando la información. ¿Qué cantidad tiene previsto operar? Pues tú le pones nada, no menos de mil. ¿En qué sector trabajas? Le pones el que tú quieras. Servicios profesionales. Envío. Continúa con la verificación. Tú le vas a poner el tipo que tú creas, oportuno, pasaporte, tu permiso de conducir recomendada o el carnet de identidad. Yo le voy a poner el carnet. Te va a pedir que lo hagas con tu cámara web, con tu móvil o con los archivos. Yo le voy a poner archivos, ya los tengo preparados. Los voy a cargar. Cargas tus datos, le das a cargar. Y ya estamos listos. Están verificando y eso es todo. Ya está, mira. Luego pasa a esta pantalla. Tienes que configurar una tarjeta. Está visto y verificado. Te piden la tarjeta para que tú puedas enviar ahí tu dinero. Pon una tarjeta. Ya está vinculado todo. Yo ya estoy lista para empezar a ganar los dineritos. ¿Ves? Todo perfecto. ¿Y qué voy a hacer para ganar dinero? Pues mira. Me voy a ir hasta abajo. Consiga criptomonedas gratis con Coinbase Air. Gane criptomonedas. Le doy clic a ganar criptomonedas. Y yo puedo empezar a ganar moneditas ya. Celo. Alperfor. Estoy en lista de espera. 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 Todos los nuevos, los usuarios nuevos, tienen que esperar 24 horas. Así que en 24 horas, más o menos, te llegarán las invitaciones. Y una vez que te han aceptado, es súper sencillo. Mira. Te lo voy a poner en directo. Esta es mi cartera. Esta es mi cuenta real. No la que acabo de hacer ahora mismo contigo. ¿Ves? Te voy a mostrar cómo llegué aquí. Fíjate que es la fecha de hoy. 30 de abril. 30 de abril. 30 de abril. Empecé con 2.19. 2.26. Bajó a 2.25. Subí de 2.25 a 2.32. Que son 6 dólares. ¿Ves? Y me he estabilizado aquí ahora mismo. ¿Vale? Entonces, en... En Gany Criptomonedas, como yo ya estoy. ¿Ves? Quedan aquí 5 dólares. Yo ya puedo continuar. Estos los acabo de hacer. Que te las voy a mostrar ahora mismo. Para que veas qué sencillo es. ¿Vale? Vamos a ver cómo lo hice. ¡Vale! 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 Gracias por ver el video. 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 Y tú puedes comprar lo que tú quieras. Por ejemplo, vender. Puedo ingresar a mi cartera de euros o bitcoins o lo que yo quiera. La moneda que yo quiera. Yo puedo vender Stellar Lumens, Compu, EOS, Orchid, TARC. O los que acabo de ganarme hoy, que son esta, por ejemplo. Y puedo venderlo, ves, y puedo venderlo. Es casi la mitad del valor de lo que tengo. Así que no lo voy a hacer. Pero si quisiera, puedo empezar a venderlo ya. Y esto va directamente a mi cuenta bancaria. Por eso la dimos de alta. Porque necesitamos una cuenta bancaria para que nos ingresen el dinero. Me voy a ir para atrás. Yo lo que he hecho es mantener mi cartera. Es mi cartera. Todo lo que he estado ingresando gratis lo he dejado ahí. Por lo tanto, ya he llegado a 232 euros sin invertir nada. Nada. Lo que has visto. Cuando me envían las invitaciones, 5 minutitos y lo tengo listo. Y cuando yo quiera, puedo retirar este dinero. De momento no lo voy a retirar. Porque está ahí muy bien. Sobre todo los Stellar Lumens. Mira cómo van. Van súper bien. Son 122 dólares. Y tú puedes tenerlos también cuando te llegue la invitación. Lo haces. Los de los Compons igual. Estos que me has visto ganar en directo. Que es esta. Y estos dos en directo. Me has visto cómo lo hacía en directo. Y fueron solo 5 minutitos. Bueno. Espero que te haya gustado esta forma de ganar estos dolaritos. Muy rápido. La prueba en directo que tú has visto. Sé paciente. Sé paciente. Porque te van a enviar la invitación. Cuando tengan hueco. La gente ahora mismo se está metiendo mucho. Porque el Bitcoin está como una locura. Y hay mucha gente intentando trabajar con cripto. Pero para los que no tenemos dinero para invertir. O no queremos arriesgar nuestro dinero en comprar estas monedas. Tienes esta opción que te acabo de dar. De Coinbase. Y su escuelita para ganar dinero. Abajo te voy a dejar todos los enlaces. No te preocupes. Puedes darte de alta cuando quieras. Ya has visto todo el proceso. Es un poco largo. Y tienes que tener todos tus documentos a la mano. Pero vale la pena si quieres empezar en este mundo del cripto. Sin arriesgar un solo centavo. Bueno, Marketer. Lo dejamos hasta aquí. Te deseo un muy, muy buen día. Espero que tengas la oportunidad de ganar estos dineritos gratis en cripto. Ya viste que no es nada arriesgado. Y no supone ninguna dificultad. Y tengas ahí unos dinerillos listos para cuando los necesites. Un abrazo, Marketer. Que tengas buen día. Y recuerda que pase lo que pase. Este año tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.